¡Suscríbete al canal! Esta soy yo y no importa lo que pase, nada será igual Aún recuerdo todo, aunque ahora no estés conmigo No mentiré que aún leo tus mensajes Veo nuestras fotos, siento tu aroma, pero ya no estás conmigo Aunque nos hemos separado, nunca hemos dejado de hablar Me gustaría decirte lo mucho que lo siento Pero nunca hallaré la forma de hacerlo Extrañaré nuestras charlas, hasta nuestras discusiones Ahora solamente queda reproducir los audios que me enviabas En el que me decías, todo estará bien Pero nada estuvo bien y ya nunca más lo estará Luego simplemente dejaste de hablar Luego dejaste de respirar Y luego me dejaste sin ti Se decía que era un virus Duraría días, un par de meses Pero mira, ya vamos más de un año Y la gente sigue muriendo Pasaron días y lo último que recuerdo Es que me desperté sentada en un taxi Al lado estaba tu madre y la mía mirándome con preocupación Solamente logré decir hola y me desmayé Despierto asustada Despierto asustada Ya que veo a muchos conocidos a mi alrededor Con una gran sonrisa en el rostro Luego llega el médico Con una noticia Dicen que algunas personas están destinadas a irse Y otras simplemente llegan Gracias por no dejarme sola Y juro por tu recuerdo Que nuestro hijo conocerá quien fue su padre Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero